Hoy estoy en Sevilla. Esta fábrica la conozco bien. Aquí hacemos Pepsi, Cash, Sevena, en todos los formatos para que millones de personas puedan disfrutar de nuestros refrescos. Así que hoy me toca a mí enseñaros mi casa y presentar a mis compañeros. ¿Tú qué me dirías que tiene de ti esta data? Pues te diría que prácticamente todo. Tanto el producto que tiene dentro, el envase también lo miramos nosotros, que cumplan todas las características que nos exige la compañía. El nivel de gas, cuando tú te lo tomas... Es el... Eso es uno de los factores más importantes cuando envasamos nuestros productos, controlar el nivel de burbuja de gas carbónico. Entonces cada vez que abrimos, o por ejemplo personalmente, cada vez que yo abro una lata o un producto y lo pruebo, me siento orgulloso de que esto lo he controlado yo y lo hemos visto en este laboratorio y hemos hecho nuestros análisis y estamos seguros de que está bien elaborado el producto. Has visto viniendo en la línea de latas la rapidez con la que salen las latas. Va a una velocidad tremenda. Hay veces que no ves prácticamente ni las latas. Yo lo que hago es controlar la máquina que llena esa lata y además después la tapa. ¿Para qué? Para que no pierda ni el sabor ni las burbujas que tanto les gusta a nuestros clientes. Eso es muy importante para mí. Y cuando saca una producción potente y además en perfectas condiciones, bueno, yo me voy satisfecho al máximo. Oye, una cosa que yo quiero sobre todo que nos explique para nuestros consumidores porque creo que una parte más curiosa es cómo se transforma esta preforma en esta botella. Pues es muy sencillo. La preforma entra en una máquina en la cual le damos calor. Entre unos 95-100 grados tiene que salir la preforma. Entra en un molde, en el que está frío, en el contraste del calor al frío, le metemos presión de aire y sale la botella. ¿Entonces para nuestros consumidores podríamos decir que tú eres el mago Alonso? No, no, no. Solo va a ser la máquina. Yo pongo todo el empeño y todo mi trabajo en que salga todo bien y ya está. Y que los clientes disfruten de ellos. Llevo 18 años en la línea de vidrio y me preocupo de que vaya la botella limpia, con su nivel y que salga a la calle en perfectas condiciones. Y si, por ejemplo, hay alguna botella que va un poco baja o lo que sea, se retira para después reciclar. Nos preocupamos por el reciclaje y el medio ambiente. Cuando me dijeron, vas a entrar en PESI, flipé. Porque es una gran marca e impacta. Y después, día a día, me he ido dando cuenta que hoy día formo parte de un gran equipo, que somos una familia. Y me siento orgulloso de venir todos los días, que mis compañeros me traten como un amigo más. Y cuando estoy en la calle, aunque parezca mentira, miro el código A, a ver si la he hecho yo. Lo miro y me siento orgulloso. Y a mi familia le digo, mira, esta lata se hizo tal día, en este turno estuve yo. Nosotros aquí lo que hacemos es revisar que el camión salga en las condiciones óptimas y que el pedido llegue con total puntualidad cuando el cliente lo quiere y que la caducidad va a ser la que el cliente ha exigido. Y después de tantos años que llevamos juntos, ¿qué es lo que a ti te sigue motivando para que sigas viniendo cada día a trabajar con estas ganas? Máximo cariño que se le pone al producto y máximo cariño que se le pone al servicio. Y sobre todo para consumidor, para que siga teniendo sus latas y sus botellas de refresco cada vez que quieran. Correcto. Aquí termina mi viaje. He vuelto a casa después de conocer en persona a un montón de compañeros. Yo también, como todos ellos, me siento orgulloso de aportar mi granito de arena para que en las casas, los bares, los restaurantes puedan disfrutar de nuestras patatas, snacks o nuestros refrescos y zumos. Y no nos olvidemos del gazpacho, productos que hacemos con todo nuestro cariño. Gracias por seguir a nuestro lado. ¡Gracias!